Na 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 Muy buenas jugórenes y jugonas bienvenidos a un nuevo capítulo de Cicline Managería Ya que estamos en la cuarta etapa del gran premio del País Vasco Espés pausado para ver si era la cuarta de verdad que estoy un poco ahí Bueno aquí estamos, quedan unos 70 km casi un poquito menos para que acabe la etapa Este es el grupo que tenemos de escapados, tenemos a Lindemann con 5 minutos Tenemos a Fiagia con 4.30 Pa, 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 pa ¿Quién más? ¿Quién más? Tenemos a Mullenberg Con 3, espérate, vamos a verlo desde aquí Vamos a verlo mejor Tenemos a Iquita que se ha escapado por delante, 3.42 Lo he dicho, Mullberger 3.19, González 4.46 Skullins 2.22, 4.30 para Fiagia Y Sempaules Con 4.55, Sepúlveda Con 2.50, ¿vale? Más o menos Ese es el grupo de escapados, unos 2 minutos Aproximadamente, es decir, ahora mismo perderíamos El liderato muy probablemente, pero bueno Quedan unos 70 kilómetros y todavía quedan puertos Bastante a tener en cuenta ¿Vale? Y ahora nos venimos Aquí, a nuestro grupo Y espero que no esté atacando a nadie, porque Estaba pendiente ahí delante, no, vale, ahí tenemos La parte delante del grupo, o sea que estamos bastante delante Y bueno, me he dado cuenta, estoy muy pendiente De la Filipe y esta gente, y la Filipe está como a 2 minutos Ojo, eso ha sido un ataque O eso ha sido un ritmo de descenso Importante, sí, ha sido un ritmo De descenso importante, bueno, vale Pues nos hemos chocado y todo, estuve muy pendiente De la Filipe y a la Filipe resulta que está a 2 minutos y pico O sea que muy bien tiene que hacerlo La Filipe, o muy mal tenemos que hacerlo nosotros Para quedarnos fuera, casi se rompe El grupo ahora Bueno, en fin, aparte de todo eso, pues como siempre Somos líderes de equipo Eso ya últimamente ya es normal Todo el mundo es de Gregario y como siempre Me piden que cuentan conmigo para el final Y que conserme el mayor de líder A Vince le voy a subir un poquito ahora el este Y nada, que intentemos sacar La máxima ventaja al final de la etapa Pues como siempre, más o menos, ¿vale? Nos piden, oye, por favor sigue siendo líder Que nos mola esto de ser líderes y tal Un equipo modesto Ahí coordinándose con los World Tour Y encima llevando el líder Fuimos líderes Ganamos, de hecho, la Vuelta a Cataluña Llevamos líderes Todo lo que llevamos de Gran Premio Del País Vasco Sería brutal Que la segunda vuelta World Tour También nos la lleváramos O sea, sería la bomba Y más teniendo en cuenta Porque, bueno, en las etapas pequeñas Ojo, Vincent, cuidado Que estoy viendo que te estás quedando Un poquito ahí descolgado Es que al ser tan estrecho De la vez tanta culpa Me pongo nervioso De no ver la parte final A ver, tenemos gente aquí tirando ¿Quién tenemos? Hirsi Hirsi Que bueno Hum Bueno, por aquí García, Meliakus, Omen Naesen Morkov, Cabaña Vanderpool Pero Vanderpool está a 1.53 Cuidado Se han metido Rojas también De Astana Alaphil Lo tenemos aquí delante también Moscon, Gana Vanaschek Que es nuestro Bueno, estamos aquí más o menos Delante de todos ¿Vale? No, que no cunda el pánico Estamos aquí todos pendientes Están intentando atacar No sé si que van a intentar Romper el grupo ya Pues no sé si que están intentando Pues eso Romper el grupo Pero Ojito, eh Hay que mantener Hay que mantener Los ojos bien abiertos En este tramo Veo que están intentando Tirar muy fuerte Bueno, supongo para buscar Una escapada Ojo Vincent No te queda ahí clavado Que miedo me da Cuando se quedan clavados De esa manera, tío Equipo Nikolic Se ha caído Pero ya ha recuperado Vamos a subirlo Vamos a subir a todo el mundo Guitart Y subiendo todos Bosque Todos, todos para arriba Fernández Fernández está protegiendo a Vincent Bueno, se ha cambiado ahora Para proteger a Vincent A Mezqueta está aquí A Mezqueta tira para adelante también Y Vanaschek Tira para arriba Cuidado que han tirado todos Y se ha quedado el grupo A mitad Y Vincent No está protegido Se supone que es Fernández Que está llegando Le vamos a decir Que se vaya un poquito para adelante Que tome posición Que tome posición Y se vaya para adelante Ahí llega Fernández Para proteger Vamos Que esta parte ya es seria, señores Y no podemos perder Ojo Seguramente aquí ya estén Los líderes preparados Con la uña afilada Y hay que estar bien colocados El equipo entero está subiendo Vamos a ver Un segundo Equipo Estáis viniendo Vale, están llegando todos Están llegando todos A ver si consigo Que se pongan delante Porque Bueno Pues porque Nos va a hacer falta Ya que estén ahí adelante Para trabajar ahora Obviamente no se van a colocar Delante, delante Porque supongo que los de delante Del todo están ya trabajando Más duro Pero bueno Uff, que ritmazo tienen ¿No? Vincent Está bastante tocado Vale Y ahora viene un puerto Muy fuerte Voy a parar un segundo Y voy a ver Como he estado haciendo lupazos Quiero ver si me han machacado Vanderpool está más fresco Alaphilippe está más fresco Mathieu está más fresco Pues me han machacado Tíos Creo Creo que ha sido El rato que me han cambiado Bueno, Landa está más tocado Pinot No le he visto a Pinot Pinot Vamos a echarle un lupazo Creo que Y a Soler tampoco le he echado el lupazo De hecho a Soler no le puedo echar el lupazo Bueno, pues ya está Vamos a echar un vistazo Landa lo hemos visto que sí está tocado Y Pinot También un poquito Vale Pues estamos bastante perjudicados Estamos más perjudicados que otros compañeros Que otros rivales Pero bueno Estamos aquí de nuevo en la parte de adelante Estamos protegidos El equipo está llegando Debería de estar llegando Vamos a mantenerlo ahí Vale, ya están llegando Párate un segundo Párate un segundo A ver Mana check Tú para Suéltate A mezqueta Manteneos Ahorrad energía lo que podáis Manteneos ahí Lo que voy a hacer es Ponerles a todos Ponerles a todos Un nivel de esfuerzo De 90 Para que no se me quede nadie colgado Vale Y Vincent Pues que se mantenga ahí Que ya tenemos que empezar A echar el vistazo Sobre todo Más importante Miguel Landa Y Thibaut Pino Son los más importantes Bueno Marsolet Y Nario Quintana Y Full Sound Son muchos los que tenemos Que estar pendientes Pero bueno Están todos aquí delante Así que no debería haber Mucho susto Por cierto Vamos a ver Quintana lo he visto Quintana no le he podido pegar En el pazo Puedo echar en el pazo A Quintana Uff Está cansadete Ojo Que este puerto Puede machacar A más de uno Lo que pasa que Si esto fuera Un final en alto Yo creo que tendríamos Opciones Importantes De abrir más hueco Una pena Tenemos un más uno En esta etapa Y eso nos va A dar un más tres En la montaña Está empezando a tirar A Stana Y Quickstep Así como el que no quiere La cosa Son Quickstep ¿Es esto? No Eso no son Quickstep Pues sí No Estos son FDG Creo que son FDG Estos son Estos son Total Direct Perdón Total Direct Ojo Que están tirando tan fuerte Que se nos está diciendo Que se queda todo el mundo No te creo Vamos a decirle al grupo Madre mía Que se están quedando todos detrás Vamos a ponerlos Estos todos Un 95 Y a Bin Se le vamos a subir A un 90 Se me está quedando todo el grupo Madre mía Que ritmo están metiendo por arriba Espero que no se me caigan todos Esta es la diferencia chicos Esta es la mayor diferencia Que tenemos ahora mismo Entre un equipo grande Y nosotros Es decir Nosotros creo que podemos Tenemos habilidades ya Para empezar a codearnos Con los grandes Sí El mayor problema Es que no tenemos Equipo que nos siga Como estáis viendo Ahora mismo ha llegado El equipo reventado O sea De hecho Se ha quedado todo fuera Del pelotón Todos han quedado ya descolgados Es decir Ya no tenemos equipo Para pelear en el final Y claro El no tener equipo En este tipo de etapas Ojito A ver si se empiezan a juntar A mezqueta Y bosque Que no están muy lejos Están a unos A unos 30 segundos Aproximadamente A ver si se van uniendo Lo malo es que claro Cuando salen de mi grupo No puedo controlarlos Tío Para decirle que tiren Vale Se han unido A ver si recuperan algo Madre mía A mezqueta Está muriéndose A mezqueta Voy a decirle a mezqueta Que intente proteger a Binsen Lo que pueda Bosque a ver si recupera algo No sé si a mezqueta Incluso va a llegar a Binsen O va a morir en el intento A bosque le voy a decir Que vaya por agua Porque ya no estoy seguro De que el siguiente grupo Vaya a llegar Está un minuto y pico No las tengo todas conmigo Así que bosque Ve por agua A mezqueta Protege a Binsen Y Binsen Intenta recuperar Todas las fuerzas que puedas Porque vamos a tener un final Bastante Bastante movidito Por Vamos Eso por descontado Ahí está bosque Que ha recogido el agua Vamos a ver A ver si Fernande Y esta gente llega a 340 No creo que vayan a llegar ya Yo creo que ya no llega Y estamos empezando a neutralizar enemigos Madre mía Madre mía Como está tirando King chavales O sea King está Y The Game Están metiendo un ritmo Pues para filtrar Llega bosque Por favor bosque Llega y dame agua Gracias A mezqueta Bien Perfecto A mezqueta va a morir Voy a darle a bosque De hecho voy a darle a los dos El gel A mezqueta Gel Bosque Gel Bosque va a caer Ya O sea bosque no va a llegar Al ritmo que vamos ahora mismo Estamos en bajada Estamos en Bueno no Ahora vamos a quedar Un pequeño repecho Que va a matar a bosque Pero bueno Enseguida viene bajada A ver si se mantiene bosque En el grupo Bosque aguanta Bosque aguanta Bosque se queda Bosque aguanta Tenemos a bajadita Bosque va a aguantar Se activa el gel Se activa el gel Para ver si consigue aguantar Un poquito A mezqueta va a caer Ya A mezqueta se ha activado El gel Pero bueno No se yo Lo que va a aguantar Quedan 16 kilómetros Y nos estamos quedando Sin equipo Ahí ya Ya a partir de aquí En cuanto llega el llano Bosque Uy Bosque recupera un poquito Se aferran a la vida Bueno Binsen tiene suficiente energía Vamos a ver Uf Hay mucha peña aquí Muerta Germans Pinó Pinó No puede estar muerto Pinó Ni de coña No puede estar muerto Pinó Ni de coña Vamos Vamos a ver Ojito ahora Ojito ahora Chiaglia Ojito ahora Vamos a ver Clasificación Landa No tenemos a Landa Aquí delante Vamos a tomar posición Binsen No te me vayas Tenemos a Landa De Azuley Y a Quintana Es que están los tres juntitos Están los tres ahí juntitos Binsen Está un poquito más atrás Binsen Por Dios Toma posición Que como digan de atacar No tienes para reaccionar Loco Martín Sola Binsen Por favor Aparte de observar Vamos a tomar la posición Que sea de Van Der Poel Binsen Sube Por lo que más quieras Quedan 10 kilómetros Para la llegada A Mezqueta Está muerto Bueno Bosque ha llegado Bosque ha conseguido llegar Han conseguido mantenerse No pero ya Aquí lo perdemos Se va a quedar Bosque Se va a quedar Y a Mezqueta Se va a quedar muy pronto también Bueno Binsen Ya está aquí Vamos a tener un puerto Muy majo Que seguramente Filtra mucha gente Vamos Nuestro objetivo Es mantenernos en el grupo Hoy no perder ninguna ventaja Sobre todo Teniendo en cuenta Que Por cierto voy a enfocar a Binsen Teniendo en cuenta que Que no tenemos ya grupo O sea no tenemos equipo Lo mejor que podemos hacer es No perder más ventaja Madre mía Como lo hemos puesto delante Así como el que no quiere la cosa Ahí tenemos el ataque ¿Quién es? Mohorich No bueno Estará metiendo ritmo Nosotros nos vamos a mantener ahí Vamos a mantener esto en un 90 Pero bueno Ahora mismo Kung va a morir Lundwinsson Prades Tranquilo Binsen Tranquilo Binsen Relaja Relaja No te pongas para nada adelante Tú mantente en el grupo Sin tirar Ahí en el grupeto 85 Vamos Vale Tenemos la bajada Vamos a ver ¿Cómo hacemos esto? Señores Quedan unos 4 kilómetros Para la meta Tenemos una subida Y luego una bajada ¿Dónde están los favoritos? Mikel Landa Está detrás Thibaut Pinot Está aquí delante Marsle Ahí detrás Nairo Quintana Por aquí No sé Párate 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 Que no está parpadeando esto Vinsen No sé Si intentar subir Fuerte Son 600 metros De subida solo No sé si intentar subir fuerte O guardármelo ya para Guardármelo ya para el final Lo que sí podría hacer 3,6 Es tomarme el gel ya Lo que sí puedo hacer Es tomarme el gel ya A vez que estaba muriendo A ver A ver A ver Tenemos ataque de más Y ataque de la Philippe Vinsen Sigue a más Vinsen Que más va a atacar No, no va a atacar No Vale Tenemos 3 escapados todavía Ojo Vamos a ver El perfil Tenemos a González 4,46 Cuyins 2,22 Y Poules 4,55 Ojo que es Cuyins 2,22 Y tiene un minuto Se queda un minuto Yo sé quién A la Philippe A la Philippe va a atacar Vamos a seguir a la Philippe Vamos a seguir a la Philippe Vinsen Sigue a la Philippe Que se va a intentar ir Que se va a intentar ir Casi seguro Síguelo Queda un kilómetro Es que queda un kilómetro Tío Para la llegada Bueno, no Queda un kilómetro Para los Queda un kilómetro Para los escapados Ni de coña Tú Relájate Sigue a la Philippe Sigue a Kun Si puedes A ver Vinsen Aquí estamos Está el Hell Se me va a activar el Hell Vamos Aquí tenemos la curva ¿Dónde está la marca del kilómetro? La marca del kilómetro ¿La hemos pasado, tío? ¿O no ha habido marca de kilómetro? Es que está ya en la meta, tío Y a la Philippe ha esprintado Vamos a esprintar nosotros Madre mía, tú Es que no ha habido marca de kilómetro Va a la Philippe Va a ganar aquí tiempo Mathius Hirsi No es más que a la Philippe Estaba a dos minutos Tivo Pino Bueno, vamos a llegar aquí todos a pegote González Cujins Ojo Cujins 1-12 Llegamos Nos recorta un minuto Cujins se mete en top 10 seguro Bueno, González es el más fuerte Ha llegado primero 46 segundos con a la Philippe Bueno, nos ha contado todo en el mismo tiempo Vale, pues mejor Nos ha contado todo en el mismo tiempo Entonces a la Philippe no ha ganado nada Nos mantenemos todos La vida sigue igual, básicamente Vale Pues Bueno, bueno Siguen dando aquí puntazos Todo el mundo contento Con lo que estamos haciendo Obviamente Señores Viene el día grande La próxima etapa Es la que probablemente Va a decidir El ganador Del gran premio Del País Vasco Así que vamos a ver Si estamos en buena forma Y nos vemos ahora Bien chicos Aquí estamos Penúltima etapa 5 de 6 Etapa decisiva Estamos a 60 kilómetros De la meta Más o menos Este es el grupo de escapados Como veis Un grupo bastante grande La mayor amenaza Creo que es Sepúlveda Que está a 2.50 Vale Si va 4.40 1.11 4.30 3.40 Irsi 4.50 Sepúlveda Vamos a pausar un segundo Por si ataca Aquí por ahí Amador 3.40 4.50 Lo dicho 2.50 Sepúlveda Cantil 5.20 15 3.40 También Higuita Y Paules A 4.40 Luego tenemos a Bulberger por detrás 3.19 4.20 Bambuc Y Coren A 10.30 Ya estamos nosotros En nuestro grupo Nuestro pelotón Bueno Aquí estamos Bastante detentos Tenemos a Sanome Los favoritos Están todos por aquí delante Creo que los tengo Más o menos Todos ya observados El equipo de momento Está aguantando Como he dicho Estamos a unos 60 kilómetros Estamos a punto De coronar El puerto Este puerto de tercera Que estáis viendo Y a partir de ahí Nos queda un puerto de primera Un puerto de tercera Y bueno Dos mini Dos colinas Y luego la llegada Final en alto Ahí es donde va a estar La pomada Ahí sería la idea Madre mía Fernández está muriendo Esta gente está muriendo Y eso que los tengo Al 90 94 95 Y tal 95 Vamos a poner esto también 95 Por dios No os quedéis No os quedéis Por lo que más queréis Que en esta etapa Os necesito a todos Porque si no voy a tenerlo Bastante fastidiado Para conseguir algo Bueno aquí está Nos mantenemos aquí delante Ya se nos ha ido Vanasek Bosque se nos ha quedado También atrás Vamos Bosque Reengancha Madre mía Como están tirando Aquí delante ahora Madre mía Como están tirando De hecho Fíjate Se nos ha quedado Todo el mundo Bueno espero que enganchen rápido Vincent mientras tanto Que se mantenga aquí En el grupo de delante Fijaos que está Todo el Movistar aquí Está el Quickstep Está el ¿Cómo es este de Nibali tíos? El Bahrain Todos estos están aquí delante Y sin embargo A nosotros pues se nos han quedado Todos detrás Venga ya han reenganchado Fernández obviamente Viene directo a proteger a Vincent Para que no se desgaste más Viene la parte importante tíos Viene la parte más importante De toda la carrera Guitar Y a Mezqueta Y Nikolic Venga Oh madre mía Está habiendo un montón de caídas Lo que pasa que ninguna Ninguna de ningún favorito O sea que se va a disputar Todo en carretera señores Bueno tenemos un sprint Aquí Trece corredores por delante Así que no tiene sentido Ni enlazar el amago De pelearlo Pero ojito con los dos minutos Que hay de ventaja Ojito con los dos minutos Que hay de ventaja Por cierto Por cierto Aparte un segundo Estoy viendo San Martín Enric Mas Costa Oscar Freire Roger Guerreiro Bueno no hay ningún favorito a favorito Pero hay bastante buenos nombres Aquí descolgados Bueno luego se nos ha quedado Bosque Iván A nosotros Así que le vamos a hacer Ya intentaremos recuperar a alguno Y si no pues nada Fernández protegiendo a Vincent Creo que Si Si porque Guitart Igual debería ser Guitart El que proteja a Vincent Voy a poner a Guitart A proteger a Vincent Fernández lo quiero reservar Un poquito para la parte final Que es un poquito mejor Descalador Tanto Fernández como Nikolic No quiero que se desganse Nada igual que Vincent Que se mantenga ahí A ver que grupo tenemos Somos un grupo de 51 Un grupo de 51 Y probablemente se nos enganchen Al final por detrás Unos 40 Unos 10 15 20 corredores más Como mínimo Pero bueno Vienen cosas serias Así que Esto es un espejismo Ahora van a empezar a caer corredores No demasiado Por lo menos en este primer puerto Estoy seguro de que no van a caer demasiado Pero seguramente van a caer Por ejemplo Mezqueta de los nuestros Va a caer Guitar No lo tengo claro Vamos a ver si aguanta Protegiéndonos Vale Y espero que me aguanten Fernández y Nikolic Espero Habrá que verlo No creo que me ataquen aquí No creo que me ataquen aquí Vamos a ver donde están los favoritos Vamos a ver donde están los favoritos Trenfeini Kun de Graf Josh García Continua Vale Menlies Tenina Zakarin Sluf Koenig Suiz De la Cruz Zakarin Teuns Suler Lo tenemos por aquí Fijaos lo tengo todo observado Está Bueno Suler está un poquito peor Nibali Nibali está un poquito Pero nada Despreciable Quintana También está un poquito peor Richard Carapaz Está también por aquí No lo he observado Pero bueno Carapaz está a 2.20 Así que tampoco me preocupa demasiado Vargil Vargivi está fresquísimo Landa está fresquísimo No sé si Pogacar Pogacar Está a 2.46 Nada No me preocupa demasiado No creo que nos saquen Tres minutos aquí Pero bueno Aquí ahora se hace una pelotonera Importante No creo que nos ataque nadie Pero bueno Sería importante Estar ahí delante Ataque de Formolo Por delante Bueno David Formolo Intentando sacar puntitos Sobre todo de escalada ¿Quién está defendiéndome? Guitar Guitar que va a caer Vincent ¿Por qué no subes tío? Vincent ¿Por qué no subes? Fernández Fernández va a tener que bajar Creo A levantar A sacar a Vincent Porque Guitar va a caer muy pronto Voy a decir que se tome el gel Pero no le va a valer de nada Vale suelta Suelta Uy Vincent que se queda tú Vincent que se queda Vamos a subirlo a 95 Y vamos a decir ahora ¿Es Nicolich? ¿Quién está protegiendo? ¿Bosque? ¡Oh! ¡Ha llegado Bosque! Bosque Vamos a decirle a Bosque Que llegue a Intente llegar a Vincent Y Nicolich Es el que está protegiendo ahora a Vincent Si es que llega Bueno en este puerto No creo No espero Espero que no haya ataques Aunque estamos relativamente cerca No, no va a haber ataque Madre mía Mulbergat llega muerto A ver Nicolich No va a llegar Nicolich No va a llegar Nicolich No va a llegar Vamos a coger a Fernández Y vamos a decir a Fernández Que proteja Fernández proteja a Vincent Baja tú Y Tart No va a llegar Bosque Vamos a intentar Que llegue a Vincent Vamos a intentarlo Otra cosa es que lo haga Pero vamos a intentarlo A Mezquieta está muerto Nicolich está muerto Y Fernández Hemos dicho que proteja a Vincent Que se descuelga un poco Y lleve a Vincent Todo lo que pueda Hay que llegar con Vincent Lo más fresco posible A esta parte alta Por lo menos en este primer puerto Que luego vamos a recuperar energía Vale Vamos a recuperar pierna Pero bueno Contra más energía recuperamos Madre mía Matthews Matthews tiene que ir muerto De hecho va pegando Chepazos A ver Por curiosidad Lupazo Matthews Creo que no me ha No me lo ha tal Ataque de Kangert Ataque de Kangert Delante supongo Ojo cuidado Que esto es peligroso Aquí se puede digregar el grupo En esta bajada Y hay que tener mucho cuidado Hay que tener muchísimo cuidado aquí Vamos Vincent Mantente en grupo 96 Y me dice que no puedes En serio tío Vamos a ver si recupera Fernández está contigo O sea que debería de recuperar Algo de pierna Para este llano Vamos por favor Recupera Vincent Está Fernández protegiéndote ¿No? O debería Vamos a dejarlo aquí En un 90 Vale Favoritos Tenemos a Enric Mas ¿Quién estamos en este grupo? Vale Un grupo de 26 Grupo de 26 Vamos a ver que lo tenemos por delante Kanti 5-20 Bamboo E6 E5 Pero no veo a los más 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 adelantados Oh tenemos a Errada Y Gita Pero no sé No veo No veo a los que están más delante de eso Es un fallo del juego Creo que no se puede No podemos No hay ni una flecha o algo Para ver Más delante de estos En fin Bueno vamos a ver En teoría Ningún favorito Vamos a hacerlo así Ningún favorito tiene que estar por ahí delante No se me ha escapado ninguno Estamos aquí todos De hecho estamos aquí todos Prácticamente Salvo alguno Que está por detrás No Estamos todos aquí creo Bueno pues Se va a decidir aquí tío Se va a decidir En la próxima El próximo puerto va a ser el primer filtro Aquí no va a caer ningún favorito Van a caer Gregarios Fernández probablemente caiga En esta subida Y nos vamos a quedar solos Ante el peligro ya en la próxima Lo cual es una putada Porque Porque estoy viendo que Todos Bahrein Movistar Todos tienen su Richard Carapá está ahí con Quintana De la Cruz De la Cruz Un 76 Yo creo que era el mejor escalador de la Cruz Ineos Todos tienen más o menos dos Gregarios Como mínimo Menos nosotros Que solo tenemos a Fernández Y bueno Pues que intente aguantar todo lo que pueda Fernández Y tenemos aquí ¿Quién está tirando del ring? ¿Quién está tirando? Enric Mas Enric Mas haciendo de Gregario Ojito eh Vandor Prades Gaudu A ver Vincent Te voy a poner un 99 Que no nos dejen fuera Por lo que pueda pasarse A Nomen Fernández Mira como le está cayendo Fernández La estamina A Fernández le está cayendo Ya está Ya va a caer Vamos Fernández Tómate el gel Pero no te va a ser suficiente Vamos Vincent Ahí tenemos a Enric Mas Teuns Gaudu Omen Fulsan Ojo ojo O tenemos ataque Tenemos ataque Richard Carapá Pinot A Pinot hay que seguirle Vamos a seguir Lo seguimos Lo seguimos Vale no hace falta que aceleremos Nos vamos En teoría nos mantenemos En el grupo ¿No? En teoría nos mantenemos En el grupo Espérate que tenemos Un ataque Madre mía Madre mía Como están de fuerza Uf Se han comido La estamina de Vincent A muerte Se han comido La estamina de Vincent A muerte Vamos a ver Nos mantenemos todos En grupo No se nos ha escapado Nadie A ver Amador 340 David Formolo 430 Y Hirsi 450 Vale estamos en el grupo Estamos en el grupo Problema Estamina Tíos El problema Es la estamina 14 kilómetros Vamos a A ver un segundo Como está Quintana Ostia Quintana está muerto Tío Landa está bien Barguil está bien Zakarin está muerto Pinot Está fresquísimo Omen Está fresquísimo Están bastante mejor Que nosotros Vincent mantente ahí Por Dios Vamos a intentar Que Vincent se mantenga En el grupo A ver si recuperamos Algo de pierna Para el final Uff Va a estar Complicadito Va a estar Complicadito Vamos a bajar ya El ritmo aquí Vamos a estar atentos Ahí tenemos a Mas Mas está dándolo todo Por su equipo Obviamente Es el hecho De tener a Gregarios Se está notando Se está notando Bastante Probablemente Probablemente Estoy sin agua Estoy sin agua No me he dado cuenta Y estoy sin agua Tíos Y nos quedan 8 kilómetros Por favor Que no tengamos pájara de agua Al final 8 kilómetros Para la subida Todos los favoritos Aquí en esta subida Madre mía La que se va a liar La que se va a liar Importante Vamos a ver Importante Si no podemos Si no podemos Por lo menos Tenemos que pegarnos A Pinot Y a Landa Pinot Está fresquísimo Y Landa Un poquito más tocado O sea Pegados a Pinot Tíos Pegados a Pinot Como si no hubiera un mañana Donde vaya Pinot Vamos nosotros Hay que intentar defender El Mayo aquí Como sea Comienza la subida 6 kilómetros Aquí empieza Vamos a meter Nuestro ritmo 6 kilómetros De subida Vamos a poner un 89 Igual me vengo Un poco arriba Con este 89 Ahí tenemos a Barguil Ataque de Barguil No vamos a bajar Uff 99 Espérate que se ha puesto Un 99 Ponte un 85 Vincent Mantente ahí Un 85 Uff Pinot Uff Pinot Tenemos a Pinot Y a Carapaz Ataca Pinot Ataca Pinot Vamos a subir A un 88 No vamos a seguir El ataque de Pinot Vamos a intentar Mantenernos ahí Que está gastando Barra Roja Vamos a tirar De Gel Ahí nos mantenemos En el grupo Todos siguiendo el ataque Nosotros mantenemos Un poquito aquí La estamina Vale Pinot cae Pinot cae Pinot cae A ver Párate un segundo Vamos a ver Un segundo Pinot se ha comido Toda la Barra Roja Y quedan 4 kilómetros Para la subida Vamos Vincent Es tu momento Vamos a rebajar Un 85 Ataque de San Omen Está a 40 segundos Mikel Landa Le quiere seguir Uff 20 segundos Ojo Landa Ese es peligroso 20 segundos Landa no tiene Barra Roja Landa no tiene Barra Roja Y quedan 3 kilómetros Para la subida Voy a activar Gel Voy a activar Gel Sule San Omen se va San Omen se va No sé si vamos a aguantar Todos los kilómetros Vamos a bajar un 80 Vamos a bajar un 80 Porque no sé si vamos a ser capaces De aguantar Pinot viene pegando Chepazos No tiene Barra Roja Vamos a subir un poquito Vincent Sube un 85 Hay que mantenerse con Pinot Párate Párate Tenemos a Landa justo delante San Omen está a 40 segundos No nos podemos volver locos Uy Vincent Uy Vincent Que te quedan 2 kilómetros Y estás Estás casi sin Barra Vamos a bajar un 84 Ay Dios mío Se nos va Pinot La Barra Roja empieza a caer La Barra Roja empieza a caer Vamos a dejar el 80 Se nos va 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 la vuelta Señores Se nos va el Gran Premio Al País Vasco aquí En el último kilómetro Se nos va a ir El no tener el equipo aquí El no tener el equipo aquí Nos va a pasar factura No tener equipo Nos va a pasar factura El Spring Vamos al Spring Vincent Intenta salvarlo 20 segundos Ha llegado Venga Llega Pinot Y creo que vamos a perderlo Por 30 segundos O así Ah Miquel Landa Tío ha llegado tan bien Creo que vamos a caer A terceros O cuartos Y aquí tenemos Sanomen el más fuerte Ha llegado solo Y ahora lo más importante Son las ventas 1-0-8 Pinot Si nos ha quitado Pinot el puesto Hostia Y Sanomen también Se nos ha colado Tío Se nos ha colado Sanomen también Omen Pinot a 9 segundos Landa al mismo tiempo Y nosotros a 27 Uff Que pena Que pena Tíos Que pena En fin No estamos en pico de forma Y no tenemos equipo Es una pena Pobre Vamos ganando el de los jóvenes Hubiera sido demasiado bestia Si hubiéramos ganado Pero bueno Todavía queda una etapa Todavía queda una etapa No sé si vamos a conseguir algo En esta etapa Vamos a intentarlo A ver si conseguimos recuperar Esos 30-40 segunditos Aunque está muy complicado Vamos a la última etapa Bien chicos Situación de carrera Como siempre Vamos a ver Lo primero de estrategia Somos líder tapado Obviamente tenemos Tres rodadores agresivos Y tres gregarios Guitar Bosque Y Nicolich Están en plan Barra libre De hecho Nicolich Se ha colado En escapada Vamos a ver el perfil Tenemos a Nicolich Rada Pello Bilbao 10 minutos 19-15 Aquí se está abriendo mucha ventaja Aquí ya tenemos ya 10 minutos Simon Clark Mullenberg Poules Campioners Duits En fin Luego estamos nosotros ya en el pelotón En fin Tenemos un grupo de escapados Que tampoco es demasiado peligroso Vamos a enfocar a Vincent Vámonos ya al pelotón Estamos protegiendo ahora mismo a Vincent Y estamos a punto de empezar a subir Este puerto de primera categoría ¿Vale? En teoría Debería de sobrevivirme parte del equipo Debería Ojo Vincent que se me queda Voy a ponerlo aquí en 90 Debería de sobrevivirme parte del equipo Vamos a empezar a echar lupazos Vamos a echarlo en la clasificación Sanomen Madre mía que final ha hecho Sanomen tío Vamos a echarle un lupazo ahí O men es que tiene un 81 en montaña Y está en forma Y tío Pino ha aguantado Yo no sé cómo ha aguantado Pino al final tío Sin barra roja Mikel Landa Tercero a nueve segundos El puto Landa también Cómo ha aguantado Luego estamos nosotros Paul Wills O sea Wolf Piels Vamos a observarlo también Ya está Con eso de momento Nos vamos a conformar Nosotros estamos aquí Un poquito por detrás Me da un poquito igual Ahora mismo no nos importa Lo importante es coronar Bosque está muriendo Madre mía Este puerto de primera chaval Este puerto de primera se va a cargar ya Muchísima gente Vamos a tener el mismo problema Que el otro Que la etapa anterior Eso seguro O sea Tened claro Que hoy vamos a llegar sin gregarios De hecho fijaos Que estamos en el primer puerto de primera Nos quedan todavía Ponedle 3-4 kilómetros Para subir Para terminar de coronar Y ya nos hemos quedado Pues prácticamente sin equipo Bosque está a punto de morir Fernández está muriendo Vincent De hecho le está parpadeando el 90 En plan Eh Es que no puedo Bueno Van Der Poel A la Philippe Bueno aquí Lagazo Equipo Lagazo Por favor no petes Vale no ha petado Perfecto Ahí estamos llegando a la cima Costa Bueno está llegando todo el equipo Joder este Este Lagazo Bosque Está muerto A ver si recupera ahora en la bajada Es importante Dios No Bosque se ha quedado Bosque se ha quedado Bosque Vuelve Si no estamos sin gregario Tío Estamos sin gregario Para la siguiente subida Y madre mía Vincent Vamos con el 99 Que no se nos vaya A ver Vincent Vincent Por dios por la virgen Vincent que te quedas Vincent que te quedas Y no es plan Vamos Aprieta fuerte Madre mía como están apretando aquí No esta gente Vamos Vincent Vamos 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 apretando Estamos gastando aquí un montón De stamina De barra roja Solo para engancharnos de nuevo Al grupo Que ha pasado tío Si estábamos 90 Que han tirado con 99 No te creo No te creo Nos vamos a quedar fuerísima Nos vamos a quedar fuerísima Nos vamos a quedar fuerísima Vamos Vincent Por favor Están tirando un 99 O que está pasando tío Vamos Vincent Dios de mi vida Lo que estamos pegando No hemos podido recuperar Absolutamente nada Y vamos a llegar aquí Muertos Hemos llegado Vale hemos llegado Vale Vincent Ya Ya Madre mía No hemos recuperado Absolutamente nada La muerte La muerte Señora Directamente La muerte Nicolich va a morir Y Vincent va a morir también O sea Nos podemos despedir Y intentar hacer Lo que tenía en mente yo En esta etapa Va a ser imposible Va a ser imposible Porque Vincent está muerto ya Tíos Como se ha podido Quedar descolgado Con un 90 Lo tenía que haber puesto a 99 No tiene puto sentido Nunca hay que ponerlo a 99 En descenso Porque se ha quedado Madre mía Vincent va pegando chapazos ya Si va pegando chapazos ya No te digo nada Que está a 99 Y le cuesta engancharse Ay dios mío Se nos va a ir aquí Se nos va a ir aquí Vamos Vincent Engánchate No te quedes Vamos Por favor no te quedes descolgado Con que aguante esta subida Ya se queda Ya se ha quedado Ya se ha quedado Tío Me he comido el tapón Como puede ser que con 99 Te quedes Tío Tira A tu ritmo Me he comido el tapón Me he comido el tapón Y me han dejado tirado Pues más te vale Vincent Ponerte las pilas Con un 81 subiendo a muerte ¿Quién es Hellman? Si no están tirando Madre mía tío Que desastre Moscon Otra vez ¿Quieres dejar? Madre mía tío Poniéndome el tapón aquí La peña Y Vincent Tú también podías esquivar un poquito Me están frenando tío El juego me está troleando Hoy en esta etapa El juego Me está troleando La IA contra mí Vincent contra la IA A un kilómetro Siguen cayendo a corredores Vanderpool Peyo Bilbao Por favor Que no te comas otro tapón Vincent Vincent va a caer ya aquí O sea Es que no va a ser capaz de coronar Está perdiendo Barra roja A un kilómetro De la subida otra vez Tío El fatídico kilómetro Pide agua Pide agua A ver si engancha Porque 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 No me dan agua ¿En serio no me dan agua aquí? ¿Por qué no me dan agua tío? ¿Por qué no me dan agua? Que es que cruel todo El juego no quiere que haga nada tío No me dan agua Vamos Vincent Ah Ahora tiene agua Venga Vincent Vuela Vuela por lo que más quieras Métete en el grupo No te quedes No te quedes Vamos Estamos recuperando barra roja Eso seguro Pero barra amarilla No vamos a recuperar Y ya Si no tenemos barra amarilla Aquí Es que se nos van tío Que se nos van Con un 99 Se nos están yendo ¿Qué está pasando? De verdad no lo entiendo De verdad no lo entiendo Venga Ya nos hemos enganchado creo Ya cuenta como que hemos enganchado ¿No? Si Pues venga Vincent Recupera por lo que más quieras Un poquito Uff Dios Que sufrimiento tíos Hostia Caída de Gaudu Ya podía haber sido un favorito Y se queda otra vez Y se queda otra vez Que se queda otra vez Tío No me lo puedo creer Vincent tío Mira que se queda Se queda No 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 Se queda Se queda Pues ha quedado ¿Qué pasa Vincent? Buen rollo ¿no? Buen rollo loco Vamos Vamos Ya ni de coña No 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 Ya ni de coña O sea no nos pillamos Ni de res Ala pues alas Venga hasta luego señores Nada Cuando el juego no quiere tíos No se puede hacer nada O sea Imposible ya Imposible agarrarnos El juego ha dicho No Tú no llegas hoy Ni queriendo Bájate 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 un 75 Mira tú Zacarín Un poquito Algo ¿no? Nada tíos Pues nada Mi plan era Era intentar atacar En esta subida Pero Está visto que no Está visto que Da igual lo que hiciera No tenemos un negativo No tenemos nada No he entendido No he entendido Por qué No ha sido capaz Ni de engancharlo Bajando con un 99 Ni nada por el estilo O sea Aquí llega Gaudu Venga A ver si con este grupito Conseguimos enganchar un poco Pero va a estar imposible ya Están a dos minutos Se nos va a ir aquí Tíos La vuelta El gran premio de Navarra Se nos va a ir aquí Tíos El gran premio de Euskadi Del País Vasco 20 kilómetros Mira, mira, mira Que nos están enganchando Mira que nos están enganchando Pero nos vamos a quedar Ya está Nos hemos quedado de nuevo Tíos Es que no tenemos esta mina Mira, esta peña está subiendo muy bien Nosotros no Vamos a recuperar barra roja Vamos a intentar recuperar algo de barra roja Vincent Por ahí Como pueda Sube con un 60 Aunque sea Y ya está Que sea lo que Dios quiera Ya esta gente se me va Vamos Vincent Vamos Dicho Aún así Fíjate que no se me terminan de ir Aún así No se me terminan de ir Venga Sube Vincent Recuperando un poquito de barra roja Vamos Ánimo Aquí tenemos la bajada Vamos a decirle Aquí que se ponga Un 80 Un 80 Mira Estamos con otro grupo A ver si este grupo tira O va muerto Este grupo va más muerto que nosotros Venga Tira un poquito Vincent A ver si consigue Hacer un poquito Y recortar un poquito A ver si conseguimos recortar Y en la bajada apretar Pero bueno Ya Ya olvídate Mi idea era atacar aquí En esta subida Mi idea era atacar en esta subida Y ya en la bajada Darlo todo Voy a ponerlo al 99 Voy a ponerlo al 99 Y vamos a intentar acercarnos Lo que se pueda Ya va a ser imposible La gente ya Esta bajada al 99 Va a ser imposible de recuperar Pero vamos a intentarlo A ver si conseguimos recortar Aunque sea unos minutitos Vale Dos kilómetros para la meta Los que están por delante Que se nos van a escapar infinito Vincent con un 99 Aquí atacando a muerte Ya está Vincent relaja Relaja Tenemos una mini subida Aquí Y ahora volvemos a tener la bajada Super descolgados En fin Venga Vincent Ánimo Pasamos la pancarta del último kilómetro De una manera un tanto rara La pancarta del último kilómetro Y esprintamos ya Pero bueno Ya Hemos llegado a 4 minutos O sea Adiós A la A la del gran premio del país vasco Dios No puedo decir O sea Es que no puedo decir nada Dios Que es que os digo La máquina directamente aquí ha dicho No No vas a enganchar Porque me niego a creer Que a 40 kilómetros De la meta Me niego que a 40 kilómetros De la meta La máquina haya tirado con un 99 Y Vincent ha bajado con un 99 Bueno Encima gana Pinot Ahí ya Para que no tengamos más Tibo Pinot ha ganado Tíos Sangomen Pogacar Warren En fin Fijaos lo que ha quedado aquí Y al final en la general Hemos quedado el 11 Y de jóvenes Perdón De jóvenes Segundo Ha ganado Pogacar al final En fin Bueno La desificación general Mala ya Bueno En fin No Me voy a callar Ya no voy a repetir Ya sabéis lo que Cuál es mi opinión Bueno chicos Próximo capítulo Más acción Una pena haber terminado así Porque yo creo que teníamos opciones reales De ganar Al final se ha ido todo un poco al garete Lo dicho Ya sabéis Me podéis dejar en los comentarios Cualquier cosa que me quiera decir Like y suscribiros Si os gusta el contenido Y nos veremos en el próximo vídeo Ser buenos Y adiós